buenos días desde el campo pero ya tarde que vamos por lado siempre la una de los cuartos estamos al lío llevo de esta mañana corriendo para enseñaros esto mira qué cosa más elegante mirad lo que me han mandado se puso se puso en contacto conmigo una empresa una empresa de alemania hace poco lo dije no en un vídeo para publicitar una bomba que ellos se dedican esto esto de loren por lo poco que leí o yo tampoco tengo mucho tiempo se dedican a bombas de bomba de sumergida de pozos pero pero muy grandes grandes y es que han hecho una línea de bomba muy pequeña así como doméstica como para pequeños ganaderos así como para nosotros como para el tío que tiene que estar sacando agua de un pozo el tío que tiene que estar llenando un depósito el tío que con una bombina mira qué bombina más elegante yo me quedaba alucinado mira qué cosa de bomba y llenar el depósito lo que voy a hacer hoy pero esto está estudiado para ponerlo en un en un pozo por ejemplo o en un regato donde pueda sacar agua siempre pone como que habrá que tener siempre cuidado con las arenas y las cosas esto tiene que estar siempre en un sitio si puede ser suspendido mejor y si no apoyar un sitio pero yo sí sí tengo que meter en algún sitio le pondría una protección y una malla con más filtro o algo que haga pero bueno para que veáis la bomba y para qué y para que lo vamos a poner y vamos a ver lo que da de sí que yo todavía no lo he visto mirad os voy a mandar la bomba lo que nos han mandado la bomba con su cable de conexión luego estoy viendo por aquí está viendo por aquí que tiene aquí el controlador veis el controlador aquí está la instrucción es cara importante le es la mirad este el controlador este el cuadro de mando digamos que tiene conexiones a uno ahora veremos a ver lo que esto aquí tiene otra conexión que ahora averiguaremos para lo que es aquí tiene esta me parece esta es la sonda para que no para que no trabajen vacío hay que colocarla cuando la cuando la colocas ahora os digo como es y aquí claro claro lo que ya había visto y aquí viene mirad este esta es la conexión para cuando la pone en un depósito cuando la pone en un depósito veis pones esto en la tren depósito y cuando esto llega arriba y se pone así en el depósito se para y cuando se vacía el depósito se ponga en marcha hoy no lo vamos a poner porque lo único que vamos a ver el agua que no se nos puede ni un papel lo único que vamos hoy lo que vamos a ver es que el agua que saca vamos a intentar llenar el depósito de la furgoneta con la bomba aunque no quiero que se me vuelen a hombre voy a meter esto aquí y mirad lo más importante mirad qué cosa más bonita mirad cómo lo han preparado veis mirad son dos placas de 100 vatios que vienen supongo que habrá que empalmar las que habrá que colocarla de alguna manera ella ya viene ella ya trae sus conexiones mirad ya viene ella entre las dos entre las dos de 100 vatios veis en dos cajas y aquí estará para conectar una con otra y aquí tiene para ponerla apoyar para que no estén en el suelo y vamos a ponerla ya me da cosa ponerla aquí en la tierra vaya a ver no tampoco pasa nada no no me gusta no me gusta porque tiene voy a poner un saco aquí debajo para no por las placas no por las placas porque las placas al limpio pero para que no para que las conexiones estas no se me sucien y si no si no las podemos poner aquí ahí donde está ponemos la bomba más acá ahí mismo bueno vamos a ver cómo va la otra son dos maletillas se la lleva a cualquier sitio en cualquier sitio un poco cuidado con los esto no tiene mucho misterio porque éste no se puede enganchar sólo con este veis de todas formas antes de enganchar voy a voy a echar un ratillo me voy a leer las instrucciones y lo voy a colocar un poco mientras voy viendo yo esto ya lo enseño vale mirad he estado viendo las instrucciones y lo primero que me dice que coloque en debajo de un panel el cuadro de mando el mando digamos donde entra la conexión de la batería y entre la conexión a la bomba y luego aquí tiene interruptor y y luego esto es para conectar uno no sé cuál exactamente hay que mirarlo uno es el que no trabaja en vacío el sensor ese que lleva la bomba abraza allí a la bomba y otro es el de cuando está lleno el depósito pero me dice que si no que si no lo voy a utilizar que tiene que estar estas conexiones puestas como ahora no lo vamos a utilizar las conexiones las damos puestas lo dejamos así pero vamos a conectar esto aquí lo tienen con mucho detalle lo tienen tupe para ello mirar mira tiene los tornillos aquí los agujeros hechos y fíjate tiene aquí al otro lado al arvellanado para que luego cierre ahora lo explico veréis ahora lo explico tiene en el campo siempre hay que tener cuidado con los tornillos siempre muchas cosas esto tiene que estar todo montado y conocerlo bien y tener siempre cuidadillo con esto no hay que desmontarlo esto es el primer día lo montamos y lo dejamos aquí porque luego luego la placa se cierra y se hace un maletín con esto puesto aquí ya veis que me lo traen preparadillo para los taladros hechos y todo para que va a ponerlo fácil estoy muy mala posición lo podría haber hecho allí en casa pero bueno porque ahí lo ponía encima de la mesa son roscas muy finas hay que tener siempre cuidado que entren bien la verdad que va muy bien esto va esto lo tienen todo calculado para el milímetro fácil para que lo enchufe cualquiera nada más he visto yo que nada más son conexiones he leído la he visto perfectamente donde había que engancharlo a siempre hay que leer el libro de instrucción no ha acabado pero ahora ahora lo echamos un vistazo lo que pasa que es muy tarde y como no sé lo que va a tardarme en llenar el depósito por eso ando con un poco de prisa pero veis claro está que éste se ve fácilmente qué este es hembra pues hay que engancharle con éste que es macho pero bueno y éste está claro que es aquí veis es que no puede ir de otra manera este va aquí y éste le ponemos aquí este le sacamos para afuera y lo enganchamos aquí porque no tiene otra veis ya está conectado las placas ahora nos queda ahora nos vamos a liar con la bomba veis la bomba sólo es soltar el cable el cable no nos vamos a salir mucho de cemento para que no se nos ensucia si mirad que detalle tienen para que no tire veis para que no tire de él tampoco podéis equivocar porque tiene una ranura o fijáis en la ranura esa que tiene pues tiene una ranura la conexión no puede ir de otra forma que así así la intenta y mete de otra forma no puede se enchufa y luego para que no de tirones se conecta al fíjate qué detalle como se nota que esta gente de alemania es las cosas todas no se nota aunque los componentes sean de china mirad nos han puesto aquí un esto esto no lo tiene aquí para que lo sujetemos lo que menos me gusta esto esto deberíamos de meter con una abrida o algo para que para que quede un poco más pero bueno como como no pega tirón en los cables ni nada esto está ya esto está ya conectado y el interruptor ese en cero por parte del rojo sí porque está ya conectado porque tiene corriente y está parpadeando ya pero bueno eso está ahí en cero ahora le ponemos ahora que tenemos que enganchar la bomba y meterla en el agua y ahora ponemos la abrazadera a la abrazadera apretada metemos la bomba lo que no me gusta que la bomba la bomba esté tocando así es una goma abajo algo un silen brote había de haber puesto algo pero bueno como esto es prueba nos queda a vivir esto como tenemos ahí los paneles nada más yo conectarlo las conexiones que no se condenen la goma muy importante vamos a atarla para que no se encape igual que atamos la otra la de la goma de la gasolina que no se condena la goma es una goma muy blanda es que en cuanto que esté un poco condenado pues nos quita mucha salida de agua y ahora vamos a darle el interruptor a ver si se hace la magia mirad como saben los paneles aquí al sol ahora le damos al interruptor ahí donde está ya está, ya estoy escuchando ya estoy escuchando, mirad la bomba y también ya cae en el depósito hombre, se tendrá que llenar la goma no, suena bueno, todavía no mirad el agua que echa el cachino bomba a ver la presión que coge coge presión, dice que está preparada para riego yo no sé la presión que cogerá a disfrutar fútbol vosotros daros cuenta qué presión tiene y con cuatro placas vamos, son dos placas son 200 vatios de placa vale la presión que coge esto tiene que subir el agua más arriba son 40 metros lo que dicen los papeles qué cosas lo invento la tecnología punta veis veis lo del campo igual que manejamos los tubos para sacar el agua del pozo manejamos también la tecnología punta es muy sencillo lo tiene muy sencillo no es complicado siempre la energía solar parece que es más raro con el positivo con el positivo siempre hay que conectar en serie en paralelo esto te lo trae nada más para conectar no te puedes equivocar porque nada más entra la clavija donde entra un libro de instrucciones muy sencillo pero vamos ahí está tirado y está saliendo agua llenándose el depósito dice lo que pasa es que esto es más lector claro el de la gasolina no tiene nada que ver con esto el depósito de la gasolina y mete revoluciones y sube aquí agua esto es una bombina ahí que manda muchas fuerzas para arriba pero pero caudal tampoco son como mil litrillo a la hora he leído yo ahí yo que no no es que vi el vídeo eso lo he visto yo en el vídeo cuando en un vídeo que vi cuando me dijeron lo de la bomba me metí me dieron un link y la bomba como era y lo dije que me la mandaran esta bomba os dije yo no sé si fue en mayo se pusieron en contacto conmigo para mandármela pero como yo al principio no quería hacer mucha publicidad ni nada de digo para porque como estamos tan liados y encima estábamos en campaña de no pues os digo pues no no sé lo di un poquito de lado y no y no le hice caso y luego una vez hablando con no sé con quién porque no traes la bomba y tal y cual porque a lo mejor le interesa a la gente que te ve le soluciona a estar sacando agua de un pozo no es malo enseñarlos tampoco cosas porque son cosas que los mismos fabricantes nos lo mandan a nosotros para que os lo enseñemos a la gente del campo directamente de fábrica a la gente del campo y la mejor forma de enseñarlos por mandarnos a uno de nosotros hace un vídeo hacemos una prueba y esto es toda la prueba muy simple que estamos haciendo aquí para llenar el depósito pero tengo que probar todos esos inventos tenemos que ponerla un día en el pozo en el pozo llegará le tenemos limpito le vamos a poner un día y vamos a poner un depósito al lado de bebedero y lo vamos a y vamos a probar el que se le pone ahí a la bomba para que no trabaje en vacío para que desconecte la bomba cuando llegue el nivel del pozo para abajo se quede sin agua se va a separe y luego el otro para cuando esté lleno el depósito también se pare tiene autonomía de cable a ver cómo lo enseñará que nos haga poco ahora como ya esto se está llenando y ya veis el libro la instrucción es que es muy importante que viene en español y todo en francés no entendió perfectamente pero nada así que un librino muy chico pero sí que tampoco hay mucho que explicar porque lo único que ha estado lo único que yo lo veo es delicadillo que hay que tener delicado no lo veo muy bien hecho pero cuidado con los golpes y eso no es como la siempre la furgoneta colocado pero es como una maleta que se coloca en un momento vaya es que esto yo sí yo porque este año es una pena que no man el pozo pero otro año que más está mandando el pozo yo me miro me preparo tuvo a ver si llega hasta donde tengo la ovea y que aunque llegue poca pero todo el día mandando todo el día mandando y que no tiene que llegar poca es porque está el caudal que saca a mirar la bomba es que ahora ya des parecía que vibra un poquito mira pero no hace ni ruido ni hace nada qué maravilla yo la he visto más grande en una bomba tan pequeña no había visto nunca es como vaya es que como vaya con la luz del sol estemos subiendo agua al depósito en este caso porque es lo que lo que estamos llenando pero que puede subir el agua 40 metros es una pena que este año no me manejo pero bueno este año a lo mejor no me van a esperar otros años me está mandando hasta casi octubre septiembre octubre y donde necesite agua y luego se prepara un depósito en un sitio alto llega para llenar el depósito mismo abre una buena llave gorda así le pone una buena salida al depósito y te llena la futboleta en un momento mirad esto que os lo enseño y para huertos también para los huertos todos los días bombeando 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 a un depósito que haga en algún sitio por la tarde cuando llegas a regar el huerto o le ponen un sitio alto para que te dé para el goteo y para todo desde luego esto es muy limpio para que tenga un pocillo o una cosa a mí me encanta yo que también soy un apasionado de esto yo voy a decir una cosa siempre 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 tener en cuenta que la portovoltaica para el bombeo para el bombeo de agua es lo mejor que se ha inventado porque yo en casa por ejemplo en la tenemos nos alimentamos con fotovoltaica tenemos placas solares un inversor regulador es un inversor y que no sale a 220 en casa no tengo mucha potencia porque es chico tengo yo creo mil vatios para pequeños electrodomésticos para los móviles para los alumbrados y lo que yo digo yo llega el invierno y pocas horas de luz a ir ya de niebla y tal y cual yo tengo a día y medio dos días de autonomía tengo que tirar de grupo yo tengo ahí el grupo nada más de tira de grupo y tengo un cargado gordo que va cargando las baterías así me lo curro porque me gusta mucho esto y lo tengo yo y con muy poca inversión me apaño porque ahora por ejemplo en este tiempo te olvidas tú cuando llega el mes de enero febrero ya que los días un poco son más largos tú te olvidas tú aquello está siempre con luz una más da la luz y ya está y gratis a la luz luego en el invierno cuando vienen los días eso pues siempre cuando llegamos a la hora de ducharnos y tal cual tiramos un poco de grupo y el cargador va metiendo a la batería y ya está la batería a la vez que nosotros dejamos de consumir de la batería la batería recupera y tenemos bien para toda la noche y para no agotarlas mucho así así lo hacemos y pero a lo que estoy si es que me voy siempre que el bombeo solar es un invento muy bueno va muy bien porque siempre necesitamos mucha agua cuando hay mucha hora de luz en el invierno por ejemplo para bebé ganado para cosas en el invierno de ganar prácticamente bebé comiendo hierba o sea que con nada que cargue se recuperan los depósitos rápido cuando nosotros necesitamos agua hay mucha luz y cuando nosotros no está lloviendo y no necesitamos agua pues no hace falta que el bombeo funciones por eso los bombeos van también espero que lo entendáis siempre va el bombeo es ideal la fotovoltaica para el bombeo es ideal es siempre lo pensaba yo así es una cosa que yo lo pensaba yo siempre no sé no como para alimentarnos por ejemplo nosotros en casa no lo mismo porque ahí ya cuando más luz gasta en el invierno que están las horas están más ahora encendía las bombillas tenemos menos horas de sol para cargar y en el verano que los días son más largos y tú estás menos con las bombillas menos hora encendía resulta que tenemos más tiempo para cargar las baterías es por eso que no es por eso que también por eso me gustan tanto los bombeos de la fotovoltaica para bombear agua bueno pues no sé no sé cómo llevamos el vídeo vamos a parar un rato para quedar tiempo de tocar gas como me está quedando la bombina mirar 500 litros 10 no llevo todavía 16 minutos le he calculado entre los tres minutos ha hecho desde los 300 a los 400 y estoy viendo tres minutos media hora mil litros y es que me habían hablado en el vídeo que yo vi de mil litros la hora más o menos lo que pasa yo calculo que cuando tú le vayas metiendo a la bomba altura y dar disminuyendo caudal y como aquí lo tiene tan llano desde ahí aquí nada más el salto que hay no no pues por hecho echa tanta agua pero me está quedando en media hora bachas mil litros en media hora bachas mil litros nosotros como sube bueno 3 en tres minutos ha hecho 100 madre mía y mira 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 la energía del sol mira con las dos placas estas 200 vatios de placas las tienen conectar supongo que son de 50 pero conectan se conectan en serie 2 y hacen 100 y otras dos en serie y luego los dos grupos en paralelo y no bueno no pueden ser de 5 de estas las para eso es un libro eso hay que mirarlo eso siempre cuando cuando no me acuerdo si cuando cuando estamos en serie vamos sumando y cuando cuando estamos paralelo sigue sigue los mismos voltios hay que tener un poquillo de esto porque corriente continua pero no es lío esto no es lío porque porque esto las conexiones las trae un gusto para que la hagan no no te puede equivocar porque porque sólo tiene que conectar una cosa eso está conectado ahí sólo tiene que conectar una cosa y las otras clavias no entran o sea que lo que me gusta lo sencillo que lo puede conectar cualquiera puede dárselo a cualquiera que vaya a lo conecta mirad está averiguando te traen un conector aquí la verdad que este conector que traen aquí supongo que a mí no me ha hecho falta para supongo es si tú quieres comprar sólo la bomba y compras una bomba de una placa de 200 vatios de 24 voltios y la conecta con ésta positivo y negativo y lo conecta aquí y ya la conexión es la que te vale para el cuadro para el cuadro para conectar la cajilla con ese llamante donde hemos conectado como estábamos pues esto lo conecta con una placa que tú compres y sólo compras la bomba a esta gente a esta gente de loni supongo que será para eso porque no me ha hecho falta no me ha hecho falta y cuando yo he comprado placas siempre vienen con estas conexiones por eso lo digo si compras una placa seguro que viene con estas conexiones a enchufar y lo pone aquí el positivo y el negativo pero trae claro para que tú con este con el positivo y negativo a la placa que compre y esto lo conecte al cuadro de mando de la que está la bomba ya está y lo puede alimentar con otra placa aunque no sea esto porque esto esto es un maletín así plegable y todo eso tiene que costar un dinero según una placa la compra bastante más barata voy a decir que yo no sé lo que cuesta porque me han traído me lo han mandado para que publicite no sé lo que cuesta pero luego dejo el enlace en los comentarios para que para que si alguno os interesa o ponen ahí dos contactos y respetáis precio de lo que va en la placa bueno señores pues esto está me ha quedado la bomba del otro lado porque a mí me ha hablado de mí lo que pasa que hay un poco de nivel voy a parar que se me sale corre corre ya se te ha salido siempre se nos sale siempre se enreda vamos pues me ha quedado lo que estaba diciendo me ha quedado del otro la bomba porque a mí me habían hablado de mil mil litros la hora y en media hora es que no sé exactamente que no es exactamente me han llamado por teléfono y me he liado pero pero no es exactamente media hora le calcula o litros por litro y en tres minutos y diez segundos llegaba a 100 litros o sea si media hora poco más poco más 36 minutos yo creo que marchaba en llenar el medio de depósito bueno pues estamos haciendo un mega vídeo que voy a recoger esto ahora espérate que lo vean cómo se recorre esto recorre fácil es facilísimo nada más tenemos que desconectar la bomba lo único que hay que desconectar la bomba de aquí donde hemos enganchado antes y hasta ahora recogemos el cable y quitamos el conector de la otra lo recogemos todo aquí dentro esto el cable aunque pelea y el cable no está ha pillado porque tiene patas esto lo dejamos así aquí dentro y ya se queda el cuadrado y puesto para siempre que es lo que decía antes que tiene aquí los tornillos pero aquí han hecho unos agujeros para que cierre la cabeza de los tornillos aquí los tornillos porque yo cuando he puesto los tornillos y coño para no cierra si tierra porque han tenido la está calculado que esto es de alemania que no viene de china ni nada que los componentes vengan de china los en alemania bueno pues ya está meterlo en la caja recoger los dos y nos ha vaciado el agua a los chotillos corta raquel que vamos a hacer un vídeo exagerado bueno pues ya estamos aquí ya tiene agua estos animalillos me ha sobrado mucha vaya chotaco es hay que vacunarte esta tarde no lo dejamos vivir se ha quedado una madre fuera algún choto dentro sin madre porque esta mañana lo he metido aquí deprisa y ya está y no enreda mucho porque esta tarde en cuanto que venga el veterinario lo soltamos vamos va a venir tarde por eso lo he traído agua para que no estén aquí todas las siestas sin agua y sombra tiene o sea que también venga pues ya está voy a despedirme que me ha sobrado algo de agua pero la voy a llevar al pozo la he hecho ahí en el pozo y ahí la tenemos en el pozo así que limpiamos que le tenemos tan limpito venga voy a despedirme bueno veis qué rato me echaba aquí con la bomba o nada ya mira que está aquí conmigo ahora que 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 ya os de hoyo el link de los comentarios el de la bomba y os voy a dejar un enlace de promoción que sepáis que el que marque el enlace no sé no sé cuál es todavía un código de promoción le marca y el que quiera comprar una bomba le van a hacer un 5% de aspectos y marcando el código ese de que lo habéis visto por aquí como lo vaya a tener los comentarios lo marca y entráis por en el link marcando ese enlace no sé cómo exactamente tendréis que irlo averiguando vosotros o cuando lo sepa yo más claro ya lo digo tampoco entiendo yo mucho de eso pero bueno que lo sepáis que van a hacer un 5% de descuento y nada espero que haya entretenido la bomba y que a mí me ha encantado y que cuando tenga otro rato la vamos a poner en el pozo y vamos a poner un bebedero de esta vez si funciona el bicho ese que para ahí y cuando se vacía el pozo y todo eso lo probamos para que tenga un rato y luego he pedido tubo y vamos a poner tubos para arriba a ver hasta donde me da de si el agua a ver si somos capaz de llevar el agua con la bombina está hasta donde están las ovejas que al mismo hay aquí hasta donde los pilones lo mismo hay 500 metros 500 metros más pero donde está la ovea al 300 en línea recta y lo mismo sube el agua allí pero claro si no me manda el pozo de una pena bueno ya sigo contando que llevo un vídeo exagerado venga hasta otro rato la que adiós cuidado y ser felices lo que digo siempre y bañaros en la playa y las piscinas que hace mucho calor venga hasta luego